El tirano amenaza. Maduro, la verdad, está muerto de miedo. Y dice que si él no gana, habrá derramamiento de sangre. No derramamiento de sangre, el que él quiere producir. A ocho días de las elecciones en Venezuela, María Corina sufre atentados silenciosos. Edmundo igual. Le encarcelan más de 70 personas en los últimos días. Le hacen imposible pasar de un lugar a otro. Pero aún así, escuchen bien, el 59% de los electores venezolanos dicen Edmundo González va a ganar. Y va a ganar por paliza. Solo el 9% dice que todavía no ha escogido. Ese 9% es muy sencillo. Son chavistas a quienes les da miedo reconocer que necesitan un cambio. Se viene el triunfo en las urnas. Otra cosa es el triunfo en el conteo. Y otra cosa es que incluso reconociendo que va a ganar el mundo ese tránsito de entregar la presidencia, o sea que sucederá entre julio, agosto y enero, qué tan difícil pueda ser. Porque el mundo le está pidiendo a Nicolás Maduro, el usurpador, el tirano, el sáptrapa, y el acusado de delitos de lesa humanidad por las Naciones Unidas, que le haga caso a lo que quiere el electorado. Y el mundo entero sabe que el electorado venezolano necesita un cambio. Y que ellos, digo Maduro, Cabello, y los pocos que quedan, porque incluso dentro de ese movimiento ya han castigado a muchos de sus cómplices. Los han encarcelado. Se desbarata ese poder omnímodo. No hay quien detenga en Venezuela a Edmundo y María Corina. Solo lo podría hacer con su amenaza y un baño de sangre Nicolás Maduro. Esperemos que entre en razón.